Buenas tardes mi gente ya estamos por acá como es nuestra costumbre siempre dándole las informaciones más importantes con respecto al programa superate hoy estaremos hablando con respecto al reflejo del programa superate y otras informaciones también sobre el registro de hogar pero antes de continuar les recuerdo que tienen que suscribirse al canal para que le lleguen todas las notificaciones también de la me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque este es el mejor canal del mundo sin lugar equivocable pues señores sin más preámbulo quiero que sepan primero que nosotros creamos un canal otro canal que es una iniciativa nuestra que se llama la voz del pueblo para que como a ustedes no les gusta que cuando estemos estamos por acá principalmente en vivo trate otros temas más que el del programa superate nosotros hemos decidido crear otro canal adicional para tratar otros temas incluso también superate lo estaremos tratando por ahí pero este será exclusivamente de superate entonces nosotros le pedimos el apoyo necesitamos mil seguidores para poder transmitir en vivo en ese otro canal que se llama la voz del pueblo y que tiene mi perfil también que en el primer comentario nosotros le vamos a dejar el enlace a ese canal para los que todavía no se han suscrito que vayan y que se suscriban y que me apoyen por ahí así que ya ustedes saben una nueva iniciativa otro proyecto pues sin más preámbulo vamos iniciar con la información quiero que sepan que ya se refleja el pago del programa superate mes de febrero ya se está reflejando o sea todos los beneficiarios del programa superate que pueden acceder que pueden acceder a la plataforma podrán ver los detalles y los pagos autorizados del mes de febrero así que les exhortamos que entren y que entren y que se verifiquen para ver cuáles son esos beneficios que estarán recibiendo quiero que sepan que hoy vamos a tener una transmisión en vivo verdad para ver cuáles son los subsidios todos los subsidios que se reflejan hasta el momento nosotros lo vamos a tratar a las 8 de la noche en esa transmisión en directo para los beneficiarios que no saben cómo se hace cómo se verifica nosotros en la descripción de este vídeo vamos a dejar 1 el enlace de verificación y también un enlace de un video tutorial para que vea cómo usted se puede verificar porque lo puede hacer tanto a través del enlace como también a través de google pero usted tiene que saber cuál es el método por eso le estaremos dejando dos enlaces para que sepa les recomiendo que el que no sepa que vean los videos tutoriales miren quiero aprovechar la oportunidad miren hubo un pequeño percance de alguien que escribió hoy en un grupo en donde yo estoy que no me apoya porque yo le bloqueé de del whatsapp señores tienen que entender me tienen que entender si yo dispongo de esta plataforma para dar las informaciones por acá no lo mismo que yo trato por acá la gente que tiene mi número se aprovechan están entendiendo la gente que tiene mi número se quieren aprovechar lo mismo que yo hago por acá por el canal me lo quieren preguntar también de manera personal y yo no puedo son miles de personas que no sé cómo que consiguen mi número y me escriben yo tengo una vida personal tengo una vida personal tengo familia y yo quiero que se me repete esa parte porque yo siempre dedico demasiado tiempo a ustedes y no puedo dedicarle más mi privacidad tampoco se lo puedo entregar a los seguidores de verdad entonces también tenemos instagram que por instagram nosotros contestamos muchísimos mensajes todo el que me escribe por instagram sabe que que yo siempre estoy no lo voy a decir que siempre estoy disponible porque a veces tardo varias horas pero cuando me pongo para contestar contesto todos los mensajes que tengo pendientes entonces otra información que yo le quiero pasar señores y es con respecto a a registro de a registro de hogar yo les recomiendo que las personas que que no se han registrado ya sean beneficiarios o no del programa supérate que se registren en el sube en el registro de hogar entiende verifíquese para ver si se registró y si no se registró no importa que sea beneficiario o no pues regíntrese señores y verifíquese también miren yo le voy a mostrar la plataforma por acá que yo hice un video tutorial que también se lo estaré dejando en la descripción del video yo hice tutorial pero le quiero mostrar algo una vez que usted se encuentra por acá ¿verdad? que usted pone su número de cédula sin guiones usted le da por acá a no soy un robot yo quise entrar miren lo que dice ahí dice que se registre que la cédula no es no está registrada que se registre miren si ya usted se registró si ya usted se registró pero quiero que sepa que la opción para usted registrarse aquí hay dos opciones que es ingresar ¿verdad? hay tres opciones la primera es ingresar o sea eso es para las personas que ya se registraron pueden entrar a la plataforma ver las informaciones incluso modificalas entonces donde dice regítrese eso es para las personas que no están registradas comprende yo más adelante miren yo más adelante haré un tutorial específicamente para explicar eso entonces porque acá salimos un poquito breve entonces acá usted pone cuando usted le da a ingresar usted primero pone su cédula eso si usted se sabe su contraseña usted pone la cédula y la contraseña y le da a ingresar y usted entra inicia sesión pero en el caso de que usted no tenga la contraseña pero que ya esté ingresado hay una opción que se llama olvidó su contraseña mírenlo aquí abajo donde dice olvidó su contraseña ahí usted le da ahí para usted recuperar su contraseña señores miren eso es importante el reinicio de contraseña ¿cómo funciona esto? usted pone dice introduzca su número de de cédula usted introduce su número de cédula y cuando usted introduce su número de cédula dice el número de cédula no se encuentra registrado en el sistema como ahí dice que no se encuentra registrado en el sistema no se puede recuperar la contraseña ¿cuál es la opción? bueno usted se registra primero ¿verdad? y si en caso que usted se le olvide la contraseña aquí aquí donde me dice que no está registrado va a salir una opción para que usted ponga un correo y en ese correo que usted pone entonces ellos le van a mandar ellos le van a mandar una opción para que usted de manera inmediata haga el cambio de contraseña yo más adelante me voy a enfocar en esa parte pero eso será mañana le vamos a hacer un video tutorial con respecto a ese tema otra información señores que que lo veo muy bien es esta miren miren lo que dice por acá eso es lo que tienen que eso es lo que tienen que hacer los países que quieran imponer que acá se le dé servicio gratuito y que se le dé protección a los arteanos lo que hizo Canadá miren lo que dice Canadá dice Canadá anuncia que invertirá 10 millones de dólares para protección de arteanos en frontera con RD o sea o sea señores eso es lo que ellos tienen que hacer ellos tienen que venir a ti invertir en ti para que para que para que a ti pueda cambiar pero no es pensar pero no pensar que nos pueden tirar todas las cargas a nosotros así que ya ustedes saben señores para mí fue un placer compartir estas informaciones con ustedes ya ustedes saben se refleja el pago entre y verifiquese nos vemos ahorita a las 8 de la noche en caso de que llego de información que tengamos que sea importante nosotros vamos a pasar también chao se les quiere mucho y nos vemos ahorita a las 8 de la noche